José Antonio Gallardo, un objetivo claro. Hola, mi nombre es Radu Salah y os voy a contar mi historia. Nací el 3 de junio de 1990, en Siria. Aquí permanecí poco tiempo ya que mis padres tenían que trabajar en el restaurante familiar de comida árabe que tenían en Londres. Mis padres no eran bien recibidos por los ciudadanos londinenses por ser de origen árabe. Cuando yo tenía 13 años, mi madre decidió asistir a una gran manifestación en la cual se protestaba por el racismo que había en el Reino Unido. En un momento dado de dicha manifestación, la policía decidió cargar duramente contra los manifestantes. A partir de ahí, pasó de ser una manifestación a una lucha contra la policía. Mi madre, que decidió permanecer en la pelea, salió herida gravemente por un golpe en la cabeza. Tras esto, se quedó tirada, sin poder moverse del sitio. Desde ese momento, supe que mi madre había fallecido. En lo que a mí me respecta, mi vida no fue nada fácil. Debido al acoso escolar, la escasez de amigos y que por el hecho de tener una religión distinta, me hicieron valer de menos. Estos problemas sociales conllevaron cambios continuos de colegio, problemas con la policía, continuas visitas al psicólogo y discusiones con mi padre. Pero esto no iba a durar mucho tiempo, pues yo había decidido que cuando cumpliese 18 años me volvería a mi país. Mientras tanto, mi vida en hombres continuaba siendo igual de mala. Seguía sin amigos y con continuas faltas de respeto por parte de mis compañeros de clase. A la edad de 16 años, dejé de lado los estudios y decidí ponerme a trabajar con la esperanza de que algo cambiase. Y así fue. Empecé lavando los platos sucios de un bar, aunque esto solo duró dos meses, ya que me ascendieron al camarero por mi gran esfuerzo y dedicación en lo que hacía. Un día de verano me encontraba atendiendo las mesas cuando por la puerta del bar entra la que sería la mujer de mi vida. Recojo los platos de las mesas y me dispongo a tomarle nota. ¿Qué va a tomar? Ella me respondió. Un café, por favor. Y este fue el primer intercambio de palabras que tuve con ella. A partir de este día, empezó a venir al bar de forma continua. Siempre a las 5. Estaba en la mesa esperando a que yo la atendiese. Y así es como se formó la relación que ahora tengo con ella de pareja. Lo malo de todo esto es que yo sabía que la relación tenía un punto y final y que ese momento llegaría cuando yo tuviese 18 años. Y efectivamente, cuando cumplí 18, dejé todo lo que tenía en Londres, incluido a mi pareja y a mi padre, y puse rumbo a Siria. Una vez allí, me costó un poco adaptarme debido a los constantes conflictos por la guerra. Una vez dentro de la guerra, lo he estado desde otro punto de vista. Y esto es lo que me pasó a mí. Un chico que conocí ahí, que luchaba en la guerra, me empezó a hablar de las causas por las que luchaban y de por qué atacaban ciudades europeas. Tal fue su poder de convicción que me hizo formar parte del Estado Islámico y así luchar por la causa por la cual ellos lo hacían. Al año de formación que me hicieron pasar, volví a Europa para cumplir con la misión que me habían encomendado. Dicha misión consistía en matar al mayor número de personas posibles. Esta iba a ser realizada por las calles de Londres, pero algo lo cambió todo. Cuando me disponía a cumplir mi misión, me encontré con la que antes fue mi pareja de joven. Esta, según me vio, vino corriendo para abrazarme, pero su sorpresa fue aún mayor cuando vio el cinturón de explosivos que llevaba puesto alrededor del cuerpo. Esta rápidamente me intentó convencer de que no lo hiciera, de que todavía podíamos formar una familia y tener una vida tranquila. Y cierto es que el Señor que me hizo hacer esta misión tenía un gran poder de convicción, pero el amor que yo tenía hacia esta persona podía con todo. Y así fue como podría haber tirado mi vida de no haber visto a la mujer de mis dos hijos, Juan y Marta. Gracias.